Pajarito que cantas en la laguna No despiertes al niño que está en la cuna Permete el lucerito de la mañana A dormir va la rosa de los rosales A dormir va mi niño porque ya es tarde Permete el lucerito de la mañana Pajarito que cantas Junto a la fuente Cállate que mi niño No se despierte Permete el lucerito de la mañana Pajarito que cantas Pajarito que cantas